En 1954, cuando vinieron al estudio, grabaron That's All Right Mama. That's All Right Mama está, según el libro de los Guinness, registrado como la primera canción de rock and roll de la historia. En este lugar, en los estudios Sun Records, se generó el Big Bang de la música del rock and roll. ¡Suscríbete al canal!